Habitantes de Iguaxio demandaron a los diputados Reginaldo Sandoval Flores y a Eleazar Aparicio III cumplan con sus promesas de campaña. Estamos en una manifestación principalmente porque la comunidad es una comunidad grande con muchas necesidades, en la cual los políticos siempre han ido nada más a servirse de sus votos. Entonces, concretamente con el diputado Eleazar Aparicio, inclusive con el diputado también Reginaldo Sandoval, hicimos algunos compromisos de campaña, compromisos que tienen que ver con el desarrollo de las comunidades indígenas del municipio de Sinsunzan. Entonces, hasta ahorita es momento en que no se han aparecido, ni siquiera para dar las gracias por los votos que les dimos arriba de 2.000 votos tan solo en la comunidad. Los manifestantes cerraron el Congreso del Estado. Entre las demandas se encuentran el impulso de turismo a la comunidad. Les entregamos un programa de desarrollo. Si ustedes saben, ahí el municipio de Sinsunzan y concretamente la comunidad de Iwaxi tiene una vocación turística muy fuerte, pero así como tiene una vocación turística muy fuerte, está totalmente abandonada. Por ejemplo, tenemos unas pirámides, unas ruinas arqueológicas muy atractivas y un panorama, un mirador grandísimo también. Entonces, esa vocación turística a nadie le ha hecho caso. Habitantes de Iwaxi en este momento mantienen cerrado el Congreso del Estado y es que al parecer redoblarán esfuerzos en caso de que no se vean cumplidas sus demandas. Para Noticiero, nuestra visión América Juárez Navarro. ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira porquería!